pues si tenemos una mano muy interesante box contra mar en fd que raro ese counterpick en el en el primer juego final bueno tenemos aquí mi gente a hammer versus martin los cuales tenían una rivalidad en el grupo de whatsapp yo no vi cuando se armó esa rivalidad pero yo no armé nada pero está hype sí y se está aportando dinero también está ganando el fox entonces hay una rivalidad y él copió a fox en final como para demostrarle para demostrarle que sí se puede eso es como una especie de asquerosero bueno martin dice que no le gana fox pero hammer está negado que él va a ganar esa mano con ese personaje interesante el foto demasiado agresivo buen punish del rolo a ese mal le está faltando en verdad ponerse más agresivo ok falló por poquito y que es lo que está pasando aquí haciendo que el marta haga con sus veces que caiga pero ahí que fue libre no hay presión hay presión perfecto perfecto ahí sí le pegó cubrirá a cubrió muerto muy buen movimiento del fox ahora el mar con el dash dance pero no lleva nada llevó un ataque en la cara y muerto esto podrá margen hacer el combate el final eso es chen grab lo agarró ok empezó con jengra parece que se recordó que se puede hacer podrás un ser a muerte o no 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 creo casi casi y agarraba entiendo o quizá un poquito más de por lo siento para ti el agarre intento de buscar con el agarre no pudo el fox está demasiado vago ese mar tiene que trabajar en su cruzclanza hay ob no falló no le di el mismo muerto bueno ese es la primera mano primera mano una mano muy interesante y ya vemos mira ahí agarrándose a favor el fox no por suerte en serio por suerte hay que darle ánimo si podemos decirlo de la verdad bueno se está jugando rando y ahora hizo counterpicking el dreamland el mar yo no entiendo nada bueno en ese stage yo voy a llamar a plaza pero está caliente el fox ahí no canceló ese fox está negado que ese mar no le va a ganar el mar con los dash dance pero tiene que trabajar sus dash dance y ojo que se está apostando se está apostando se está apostando se está apostando es money match aparte del torneo es un money match turn and a notch wow bueno 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 ahí debió bajar debió bajar con un fair sin sin fastball eso fue bastante gratis chame lo está castigando como lo tiene que castigar mental no y no está usando yum casel grab está apagando los yum casel grab en el agarre con el dash dance en el agarre y bueno ah propio de la esgar Bueno, Martin esta cometiendo unos cuantos esfuerzos ahi Entonces vamos a ver, no, esta fallando todo el edgeguard Y Fox, vamos a ver como hace Fox, Fox lo dejó entrar Yo creo que ahi no vuelve Ok, esa mano esta entera todavia Es posible, pero esta perdiendo todo el neutro Un dash attack en cero Bueno Se esta desesperando y se le ve en la cara Bueno, se esta desesperando y esta muy presionado Agarre, vamos, chain grab Tiene que moverse Vaya el up deal No, muy agresivo, hizo el cross cancer pero no pudo terminar el punish al nair Ok Ok No, optando por Teche Y se ve de otro Con el corto Ok, lo va a dejar atrás Oh no No Buen edgeguard Bueno, muy buena de parte de Hammer Hammer esta jugando caliente mi gente Es muy lento Ese peor pegaba pero si hubiera sido un poquito mas rápido Ay Martin esta cometiendo muchos errores Si Que le estan gustando la mano Todavia no ha ganado Todavia no ha ganado Ahí todo puede pasar Muy, muy buena otra vez Se agarra muerto Vamos a ver si puede venir con el combat Es que en este mundo también es un poquito complicado La ventaja es que tiene mucho espacio para moverse el Mach Si Si Antes se pensaba que este mundo no servia contra Mach Pero mucho Mach le encanta en este mundo Y pueden también por el techo alto Pueden sobrevivir a Lock Smash Y pueden también por el techo alto Quizás en final Bueno, eso es todo Eso es todo por hoy El diezmo No actualizamos los resultados Si